Continuamos con esta ventana trepidante ahora sí, antes de dar paso a nuestro invitado también especial para cerrar el programa vamos a felicitar a Jorge Garris por ser tan valiente en esta exposición y para poner la guinda a modo de síntesis Venezuela, geopolítica Venezuela ahora mismo tiene un problema que es, él quiere conquistar la zona de Sequibo en Guayana, está provocando un problema internacional fuerte porque las aguas terrores de Guayana tienen mucho petróleo y aparte todo lo que hay en la frontera que este ya ha provocado de que el Reino Unido haya llevado un barco de apoyo a la Guayana y a ver que queda todo esto Muchísimas gracias, un placer como siempre y volverás a ser invitado Gracias a ti Buenas noches Jorge, gracias Pues continuamos también con el programa fíjate, hemos hablado de situaciones geopolíticas estratégicas Canarias, Marruecos, que sean odrizas que sean mafias, que sean gente que quiere mejorar su vida hemos hablado del conflicto Israel-Líbano en fin, que llevamos un año 2024 y hemos hablado también de Ucrania y de Rusia y lo que nos queda porque hay más conflictos bélicos en el mundo aunque no hablemos tanto de ellos en los medios de comunicación cuando hay tantos intereses creados es muy difícil No, lo que pasa es que son conflictos muy distintos porque el conflicto de Israel es un conflicto que se mantiene desde el año 48 con altibajos, por supuesto porque hay una parte del mundo la que está allí que no vio bien digamos que se les excluyera para crear un Estado y eso pues se les tendrá que dar alguna solución alguna vez parece que la simple represión de la parte más débil no es la fórmula y parece que tampoco la fórmula es que esa parte más débil pues acaben apareciendo grupos terroristas que ataquen a los primeros con lo cual es un problema complicado y yo estaba completamente de acuerdo con lo que decías que es una parte importante del mundo la prueba está en las cruzadas incluso ya estaban relacionadas incluso con Jerusalén etcétera es una parte esencial para el cristianismo y por supuesto para el mundo entero absolutamente pues con este análisis también final nos quedamos ese broche de oro al rincón del espía y ahora sí nos vamos a ir al top secret de esta semana vamos a contar con alguien que viene de muy lejos para estar con nosotros es un auténtico privilegio tenerle pero ahora vamos a dar paso al top secret no se lo pierdan pues vamos a hablar esta noche con el periodista de investigación y escritor que tuvo que salir de Venezuela y está en España David Placer ha escrito un libro súper interesante los brujos de Chávez y vamos a hablar esta noche con él largo y tendido de todas sus investigaciones que las tiene más acreditadas y de esa influencia de la brujería en la política ¿cómo estás? buenas noches gracias María por la invitación muy bien la verdad que es un honor tenerte en persona gracias porque tienes una agenda súper apretada es que esto tenías que contarlo en la ventana indiscreta claro que sí este va de la ventana indiscreta totalmente porque los brujos de Chávez cuéntanos a qué se dedicaba Chávez a qué se dedica Maduro a la actualidad influencia de la brujería en la política la política en la brujería las dos cosas y también tienes detectados a más políticos que supuestamente estarían vinculados a rituales santerías magias negras en fin todo este tipo de bueno vamos a decir de ritos que tienen un propósito concreto ¿está claro? sí lo primero que quiero decir es que no es nada poco habitual en la política venezolana ni en la política latinoamericana el hecho de que un presidente generalmente tienen rasgos dictatoriales los que se aferran a estas magias negras a estos rituales siempre con un propósito siempre pidiendo lo mismo aferrarse al poder y destruir al enemigo son además del ascenso social son tres cosas repetidas que siempre piden por lo general son militares policías gente relacionada con el mundo de las fuerzas de seguridad que tienen un halo supersticioso que es muy común de cierto territorio en Venezuela muy común sobre todo en los llanos venezolanos y Hugo Chávez adquirió ese carácter supersticioso desde niño cuando él escuchaba en su pueblo en su caserío que aquellos las ánimas de la sabana el silbido del viento pues era interpretado como el silbido de fantasmas y veían espíritus y escuchaba a los señores mayores esos cuentos que a él lo apasionaban desde sus años en la academia militar recurría a la Ouija y utilizó estas creencias muy populares muy extendidas en Venezuela luego cuando llegó al poder con el propósito de aferrarse porque estaba convencido de que eso le funcionaba y convirtió a la religión en o al chavismo mismo en un movimiento de un movimiento político pasó a ser un movimiento religioso profundamente religioso porque en el chavismo si tú quieres imitar a tu líder además de profesar las ideas políticas también quieres profesar la ideología religiosa de modo que la santería cubana se convirtió en la religión oficial del chavismo de esto podemos hablar largo entendido y perdona que haya abierto tantos tantos frentes en tu pregunta pero es un tema muy extenso y profundo de hecho estuviste en el palacio presidencial de Miraflores puse tomar algunas imágenes que nos has hecho llegar donde los rituales nos esconden en el palacio de Miraflores y entendemos que Nicolás Maduro ya no es presidente ha perdido las elecciones pero Nicolás Maduro ha mantenido durante su mandato este tipo de ritualística santera brujería bueno Nicolás Maduro sospechamos y creo que hoy tenemos la plena convicción de que no ha ganado ni una sola elección ha sido el único presidente el presidente más prolongado en la historia contemporánea de Venezuela y no ha ganado una sola elección fuera de sospecha la primera en 2013 la muy reñida la segunda en 2018 cuando inhabilitó a todos los candidatos y partidos políticos y por lo tanto era prácticamente el único candidato y la última ya vimos lo que pasó el 28 de julio una prácticamente un resultado en servilleta fue el que presentó sin ningún tipo de respaldo ni ningún tipo de actas al margen de eso sí es un hombre que profesa otra religión un poco distinta a la de Hugo Chávez él pertenece a una secta la secta de Saibaba pero sí en el palacio presidencial de Miraflores todavía se conservan esos elementos del espiritismo de esos líderes próceres de la independencia venezolana cuya presencia supuestamente están allí y ellos le rinden culto a esas ánimas incluyendo Yemayá incluyendo el indio Guaycaipuro y si yo no hubiese entrado al palacio de Miraflores y no hubiese hecho esas fotografías quizás parecería que se trata más de un relato inventado un relato del realismo mágico venezolano latinoamericano pero precisamente esas fotografías demuestran y además cada vez se esconden menos de ello que se practica espiritismo en el pleno palacio presidencial es decir la brujería la santería cubana el espiritismo se han convertido en una forma de ser política porque muchos me preguntan bueno esto forma parte de las creencias que te gusten o no de un mandatario y dejan de formar parte de las creencias o de ese ámbito personal cuando en los presupuestos de la nación se destina dinero para sacrificar gallinas o chivos y se hace en el palacio presidencial pues esto es un ámbito evidentemente que nos incumbe a todos El gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero es presidente de España que conocerás Pedro Sánchez miembros de Podemos en fin que se ha hablado mucho de la afinidad con el régimen de Maduro y visitas a Venezuela por parte de mandatarios o exmandatarios españoles ¿tenéis constancia en Venezuela que estos mandatarios españoles o exmandatarios tengan algo que ver también con este tipo de prácticas o hayan estado presentes alguna de estas prácticas pseudo religiosas de los presidentes venezolanos? no me consta en el caso de la ideología afín en España pero sí en muchos otros países comenzando por Cuba extendiéndonos a Colombia y también a México las tomas de posesión hoy día en América Latina son tomas de posesión muy extrañas tenemos que ver la que hizo Petro con chamanes indígenas con humo invocando a estas a estas ánimas ancestrales y lo mismo hizo la nueva presidenta de México Claudia Sheinbun en una ceremonia abierta en el Zócalo de Ciudad de México también pidiendo a esas ánimas pues que la que le den éxito en ese caminar presidencial que ahora comienza con lo cual no es nada extraño se repite mucho en Latinoamérica se repetía antes en dirigentes políticos en España entiendo que ahora no tanto o a menos o al menos yo no lo he podido acreditar y en este caso por ejemplo este tipo de rituales ¿con qué objetivos se hacen para tener más poder para aferrarse para crear un impacto en la sociedad que se vean vinculados con fondos públicos como dices para que ellos también sean adeptos a este tipo de vamos a decir elementos mágicos por decirlo de alguna manera mira yo entrevisté en este libro a casi 100 personas en Venezuela muchos de ellos brujos y espiritistas también babalados algunos de ellos que siempre me comentaban lo mismo siempre piden el aferrarse al poder luego como vienen casi todos ellos de clases muy humildes estratos muy humildes quieren mucho dinero y luego algo que no hay un paralelismo en otra religión que es destruir al adversario o destruir al enemigo por lo general en todas las religiones se predica se ora se trabaja por el bien público por el bien común por el bien para uno y el bien para los demás y en este tipo de rituales que muchos de ellos proceden de África de la costa africana vienen de la época de la colonización pues se trabaja o se pide para destruir al enemigo y destruir al adversario y es como vemos también trabajos de amarre o trabajos de destrucción es muy común verlos como te digo en el palacio presidencial la cabeza de un caimán con velas y pétalos de rosa o la espada de Simón Bolívar también endulzada con miel porque dicen que así se va a endulzar el espíritu de Simón Bolívar y les va a ayudar a permanecer a aferrarse en el poder y hemos visto episodios tan absurdos como que Hugo Chávez en vida siempre dejaba la famosa silla vacía para que bajara el espíritu del libertador y los guiara en la deliberación del consejo de ministros son no son cuentos de camino no son cuentos de pasillo son testimonios muy reales que además han sido avalados por múltiples personas que acompañaron a Hugo Chávez en primer momento y ahora a Nicolás Maduro y que hablamos de una religión milenaria africana sincretismo religioso efectivamente viaja a través de la colonización de América a través de esclavos negros se sigue practicando se hace un sincretismo va modificándose de alguna manera y a lo largo del tiempo se va adaptando y estás hablando de destrozar enemigos ¿crees que también se hacen rituales para destrozar un adversario político un mandatario de otro país o para intentar controlar o endulzar a alguien con quien quieras tener un pacto por ejemplo por ejemplo en las horas más bajas de Hugo Chávez en el año 2002 cuando afrontaba un golpe de estado después de ese episodio él fue a África hizo un ritual con unas cabezas de leones según acreditan algunos testigos que luego contaba este episodio el jefe de la CTB que es el equivalente a comisiones obreras o a UGT en España es decir el jefe del sindicato que era contrario en ese momento a Hugo Chávez y llevó la foto Hugo Chávez del sindicato del jefe del sindicato para ese ritual él hacía este testimonio para hacer ver que en política del chavismo en tiempos del chavismo siempre el adversario es un objeto de ritual bien sea en el palacio presidencial de Miraflores como ya es evidente o en cualquier otro país algo también muy común es que muchos jerarcas del chavismo sobre todo militares el propio ministro de la defensa me decía que el crecimiento vertiginoso de la santería de ese sincretismo de la que hablabas era una religión completamente residual en Venezuela antes de la llegada del chavismo y se ha convertido en una de las religiones más fuertes con más presencia sobre todo en los sectores populares en los últimos años ¿por qué? porque ha sido el propio chavismo el que ha utilizado esos babalados para pregonar una ideología política es decir así como se hace religión también se pregona esa ideología política y vemos gobernadores alcaldes ministros jefes de empresas públicas todos viajando a Cuba y haciéndose el santo es decir iniciándose en esa nueva religión que según me contó el ministro de la defensa amigo íntimo y compadre Diego Chávez Raúl Baduel quien por cierto murió en una celda apresado por el mismo régimen que él en algún momento defendió decía que él se dio cuenta que eso era una estrategia de Cuba estrategia de espionaje a través de la religión entonces esos babalados que consultaban aconsejaban a los altos militares del chavismo no solo le estaban haciendo trabajos no solo le estaban haciendo santería sino que también estaban utilizando toda esa información que ellos le daban con propósitos de espionaje y propósitos políticos pues a su iba te iba a preguntar en este momento por los servicios de inteligencia y contra inteligencia tanto cubanos como de Venezuela y si hablamos también de Estados Unidos y de la FIA y del FEBI que siempre están muy presentes tanto en un país como en otro si habría gente doble si contra inteligencia precisamente vinculada a la santería o introducidos en ese mundo para captar información privilegiada completamente y bueno no solo lo dijo Raúl Baduel sino que se dieron cuenta todos estos babalados venezolanos que tradicionalmente trabajaban con líderes políticos del chavismo comenzaron a sentir celos porque llegaban estos babalados cubanos y le quitaban el negocio porque además la santería es un negocio bastante costoso hacerte un santo se cobra en dólares y no es barato puede costar hasta 10 mil dólares solo el inicio y luego el padrino te va pidiendo cosas que si tú eres creyente y en esa religión o pseudo religión como queramos llamarle pues no hay dinero que llegue nunca para estos rituales y sobre todo para el padrino es decir para tu sacerdote que te pide siempre más y siempre más por otra parte también desaparecen cadáveres de los cementerios para hacer rituales si este es un capítulo creo yo el más tenebroso puede ser el más tenebroso del libro de los brujos de Chávez el saqueo que hay sobre todo en los grandes cementerios del país es algo que tienes que ir a verlo para darte cuenta de esa dimensión hay algo muy curioso que yo desconocía y que descubrí en ese momento y es que los militares buscan siempre huesos de militares los policías buscan huesos de policías incluso los delincuentes buscan los huesos de esos delincuentes que tuvieron éxito en esa actividad delincuencial y resulta que ha habido dos expresidentes de Venezuela cuyos huesos han desaparecido en el cementerio general del sur en Caracas en Rómulo Gallegos hubo una profanación denunciada por la familia y dos cuerpos el de Joaquín Crespo que tenía las mismas cualidades que hubo Chávez dictador llanero y profundamente supersticioso porque también tenía su brujo sus huesos desaparecieron por completo y también los de su mujer que era popularmente conocida como Misia Jacinta estamos hablando de finales del siglo XIX esta desaparición a quien se le responsabiliza en el mundo de la palería que es este movimiento también pseudo religioso o secta o como queramos llamarlo muy popular ahora también en Venezuela a quien se le atribuye quien en Venezuela puede tener el poder para hacer desaparecer los huesos de un presidente bueno yo creo que la respuesta es bastante obvia bastante obvia a otro presidente que quiera hacerse de alguna manera apropiarse de los huesos de otro presidente si porque se cree que si tu haces ritual con esos huesos tu adquieres las cualidades que esa persona tuvo en vida entonces quien quiere los huesos de un personaje de un dictador de un presidente tan autoritario como Joaquín Crespo pues evidentemente otro presidente con su mismo perfil está claro para toda la gente que nos está viendo en este momento miles de personas que siguen el programa se estarán preguntando y tiene efecto este tipo de ritual realmente consiguen ese poder ese magnetismo o aplastar al contrario bueno yo me abordeo me acerqué a este tema desde el punto de vista periodístico es muy difícil entrevistando a brujos santeros hechiceros saber hasta qué punto estás entrevistando a un farsante o algún brujo con poderes reales pero lo que sí te puedo decir María y esto te lo digo con total convencimiento es que ellos están seguros de que le funciona están completamente seguros y además ellos muchos de ellos me decían no no está bien que la oposición crea que estos son tonterías que son estupideces porque así nosotros seguiremos haciendo los rituales que realmente no funcionan ellos están completamente convencidos de que le funcionan y por eso en el propio Palacio Presidencial de Miraflores y en los lugares en los lugares de monumentos nacionales hay rituales y se hacen ritos secretos de hecho una de las conspiraciones que fue denunciada por el propio Diosdado Cabello que es hoy el hombre fuerte del régimen venezolano mano o segunda mano de Nicolás Maduro que tiene bajo su mando la policía los servicios militares y también el espionaje la inteligencia y la contrainteligencia militar desmontó él mismo lo denunciaba en televisión un grupo terrorista un supuesto grupo terrorista cuyo propósito era destruir esos monumentos que se sospecha que según la ideología popular se han celebrado rituales de brujería y de santería para perpetuarse en el poder y había un plan ya prácticamente a punto de ejecutarse de destruir esos monumentos y todos sus integrantes fueron apresados si hablamos también de la actualidad que se sabe de Delcy Rodríguez o la España embajada española en Venezuela cuéntanos bueno de Delcy Rodríguez seguramente tienen ustedes noticias mucho más frescas de lo que ha sucedido pero yo sí te puedo decir desde Caracas ya se da prácticamente se da por hecho que ella y su hermano Jorge Rodríguez están en las horas más bajas que nunca han visto dentro del chavismo el ascenso de Diosdado Cabello que es un enemigo interno de los hermanos Rodríguez pues les ha mermado poder les ha mermado capacidad hoy el hombre de la inteligencia que antes le reportaba a Delcy Rodríguez ahora le reporta a Diosdado Cabello y es primo de hecho de Diosdado Cabello a pesar de que no son primos de sangre se llaman así que son primos que tienen el mismo apellido y se conocen desde adolescentes y son muy amigos el episodio de Víctor de Aldama el episodio del avión de las maletas en Barajas seguramente le va a pasar más factura de la que ya le ha pasado queremos ver si Aldama va a aportar esa información con la que amenaza con hacer pública y hemos visto un dato muy inquietante y para la cual no tenemos respuesta porque Delcy Rodríguez se venía a reunir con la fiscal general en España Dolores Delgado que además es hoy esposa antes compañera sentimental de Baltasar Garzón que es uno de los abogados que más ha defendido al chavismo en España sin ir más lejos defendió al testaferro o presunto testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab acusado de gravísimos delitos por los Estados Unidos apresado en Estados Unidos y luego liberado en una negociación pues bastante curiosa entre la administración Biden y el régimen de Nicolás Maduro pero fue Baltasar Garzón el defensor del testaferro de Nicolás Maduro y es actualmente Baltasar Garzón el abogado de Petróleos de Venezuela en varios conflictos que tienen abiertos en la audiencia nacional con lo cual podemos decir que Baltasar Garzón es el abogado de Nicolás Maduro y a qué se iba a reunir Delcy Rodríguez con la hoy esposa de Baltasar Garzón es lo que nos preguntamos y lo que es una de las cosas que Aldama no ha querido decir entendemos sospechado porque está negociando con fiscalía o con el gobierno no sabemos y esta información nos llega por fuentes de la embajada no la información de que vino a reunirse la dio el propio Aldama y vosotros también manejabais información sobre la intención de Delcy también de venir a España que es que pudo reunirse quería reunirse también con autoridades españolas si si tú te refieres a un episodio que es cuando cuando ella por alguna razón no sabemos si es por algún informe de la inteligencia en España o por alguien del gobierno que lanzó la voz de alarma porque ese viaje ya estaba programado ya estaba previsto que ella se reuniera con varios ministros con la propia fiscal y a última hora pues salta una alarma y dicen que no que no puede llegar cuando se ven completamente descubiertos es Delcy Rodríguez la que le pide a su equipo a la embajada de Venezuela aquí en Madrid que llamen a Turquía para que le programen en un día o dos una reunión con el presidente turco Erdogan y así poder decir esa excusa una de las 14 versiones que ha dado el gobierno era que se iba a reunir con Erdogan y que simplemente estaba haciendo una parada técnica esa era la versión que querían defender pero resulta que su equipo diplomático aquí le dijo bueno en Turquía no nos toman en serio porque no se puede programar de un día para otro una reunión con Erdogan y esa coartada que tenía preparada pues se vio al traste y fue comidilla por supuesto en esos días en la embajada y la información concreta es que Delcy venía a reunirse con qué autoridades españolas cuál era la intencionalidad realmente de ella y en Venezuela creéis que las maletas existen esas maletas llenas de oro de las maletas no tenemos duda el propio Aldama y así lo reflejan algunos de los de los documentos por vía WhatsApp entre Aldama y uno de los hombres clave que hasta ahora es poco conocido un empresario muy joven debe tener 30 y pocos años no debe llegar a los 40 presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y que es muy allegado a a Delcy Rodríguez Jorge Jiménez esta persona es amigo de Aldama a través del fútbol se conocen y tejen esta operación que era llevar oro desde Rusia haciendo parada técnica en África hasta Venezuela y justo 15 días después de que ese oro llegara a Venezuela viene Delcy Rodríguez con 40 maletas lo de las 40 maletas lo dijo un trabajador del aeropuerto de Barajas y además el general de la Guardia Civil que declaró ante el Senado dijo que había la instrucción por parte del gobierno de no inspeccionar ninguna de las maletas ninguno del equipaje que llevaba Delcy Rodríguez porque se le da un trato tan displicente mucho más displicente que a una autoridad local o que a cualquier español que podría estar sometido ante una inspección de maletas ante un escáner ante un rayo hay que decir ante algo tan básico como los que nos sometemos todos en un aeropuerto es decir ¿por qué tiene que recibir un trato tan distinto? esas son muchas de las preguntas que están en el aire y yo confío que en algún momento Víctor de Aldama en esta ira que tiene en contra de sus anteriores socios pueda darnos más pistas de ello de hecho puede haber un cambio de planes porque aquí hemos destapado que Delcy Rodríguez tenía dos vuelos Caracas-Madrid y Madrid-Turquía efectivamente vulnerando las normas porque no podía sobrevolar y entrar en el espacio seguían como sabes pero lógico hubiera sido que hubiera pasado por África efectivamente incluso por Canarias pero no por Madrid o sea que esto también encajaría bastante con todo lo que estás contando que la ruta pudo ser precisamente Rusia-África y no la que hizo finalmente el rumor de que Delcy traía oro y dinero en efectivo o ambas inclusive se respalda o sea tiene verosimilitud en lo siguiente toda la financiación de las sedes diplomáticas del chavismo se hace a través de la valija diplomática y lo traen altos representantes del chavismo y lo mueven también embajadores del chavismo como sabemos los altos jerarcas de Nicolás Maduro tienen sanciones por crímenes de lesa humanidad en todo el mundo tienen sanciones en Europa por eso Delcy Rodríguez no puede pisarla tienen sanciones en Estados Unidos y cualquiera que haga negocios consancionados por Estados Unidos también también es proclive a ser sancionado con lo cual ellos han utilizado han burlado el sistema financiero el sistema de sanciones precisamente con dinero en efectivo y cuando tú vas a comprar un pasaporte en el consulado o en la embajada de Venezuela pues tienes que pagar 300 dólares en efectivo sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de registro y ese dinero va a la manutención de todos esos jerarcas chavismos en el exterior y las maletas vuelan desde Madrid hasta todas las sedes de las embajadas vuela el oro vuela el dinero en efectivo y es la manera que tienen ellos de burlar todas las sanciones y todos los controles internacionales dinero irregular y oro irregular que campan a sus anchas sin ningún tipo de control y ahora sabemos con la complicidad también del gobierno de España una pregunta fácil y muy difícil a la vez ¿el mundo González podrá ejercer de presidente de Venezuela? ¿te van a dejar? está difícil él dice y yo tengo mis dudas sobre ello que él se va a juramentar el próximo 10 de enero yo creo que es más una intención o un deseo profundo que él tiene pero creo que es difícil de ejecutarlo creo que además es aventurado planificar un viaje a Caracas en las actuales condiciones si él no aguantó ni 48 horas en Venezuela porque la presión lo hizo venirse en menos de 48 horas a España no duró Venezuela después de haber ganado duró muy poco en las calles ¿cómo es posible que ahora podamos creer que pueda regresar sin ningún tipo de consecuencias y si no ha caído el chavismo a juramentarse en Caracas? yo creo que tiene pocas posibilidades ojalá ojalá que así fuese pero yo creo que el propósito mayor no ha sido cumplido y el propósito mayor es derrocar por la fuerza a unos jerarcas que han dicho que solo por la fuerza van a ser derrocados ya no tienen ni el más mínimo pudor en decir que ganaron sin el más mínimo sin la más mínima prueba con lo cual ellos han señalado el camino ellos dicen que solo se van a ir de allí muertos lo ha dicho Diosdado Cabello por la fuerza y bueno ya sabemos que la población venezolana la oposición venezolana pues carece de esa fuerza que ellos les que ese propósito máximo les exige vamos a las conclusiones ya para cerrar esta ventana indiscreta brevemente conclusiones después de un testimonio absolutamente demoledor que nos da nuestro periodista investigación y escritor muy interesante muy fundamentado a mí lo que me ha llamado la atención lo que me ha impactado es lo que has dicho que en los presupuestos del Estado en este caso en Venezuela hay una partida para rituales de este tipo y para sacrificios y tal que es una cosa impresionante pero consta como tal pues eso consta como tal sacrificio como consta esto no material de papelería pues ahora sí que nos tenemos que ir despidiendo José María Bueno gracias por estar aquí lamentable en disqueta esta noche la verdad que ha sido un honor todo lo que nos has contado también negro sobre blanco blanco sobre negro como siempre mejor dicho un honor como siempre muchas gracias de ahí un placer para todos los millones de venezolanos que te vayan a ver ponles un broche final bueno esperemos que el propósito que tenemos común el deseo que tenemos común para el 2025 ver ya una transición hacia la democracia en Venezuela podamos verla no va a ser fácil vamos a tener que trabajarla duro y posiblemente con mucha fuerza y con consecuencias supongo que también negativas o indeseables pero este régimen no va a salir por las buenas no va a salir de forma negociada y tenemos que saber el tamaño de nuestro enemigo para poder derrotarlo muchas gracias David un placer nunca mejor dicho nos despedimos y hasta el próximo sábado 10 de la noche una hora menos en canones ya habrán visto hoy hemos hablado de todo exclusivas incluidas y ojo ojo con los brujos malos pero nosotros seguiremos dando la batalla porque somos el azote de los corruptos ya lo saben saludos buenas noches abrazos y hasta la próxima semana chau 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 ¡Suscríbete al canal!